hola qué tal amigos bienvenidos a explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy ya saben les tengo preparado un programa vamos a hablar de lo que el viento se llevó estamos con los clásicos románticos y tengo como invitada a una mujer súper súper talentosa súper guapa y apartes actriz que más queremos bienvenida gracias este muchas gracias pues feliz de estar nuevamente aquí en tu programa para hacer la segunda parte sí emoción paulina garza vega garza vamos a empezar por la primera lo que el viento se llevó que te gustó de esta obra que aparte bueno tiene su base en una obra literaria literaria de 1939 escrita por margaret mitchell híjole pues mira cuando vi esta película de lo que el viento se llevó yo creo que también fue hace como 20 años por mi mami que en paz descanse ya no sé en alguna vez me la mencionó me dijo de qué se trataba yo que soy súper romántica y me han gustado los clásicos dije pues la quiero ver me la consiguió mi mamá obviamente ya ves dura cinco horas creo la película si es bastante larga bastante está dividida en dos partes y tiene un intermedio porque es necesario a veces ir al baño no sé este comprarte de tomar agua o unas palomitas lo que sea entonces estaba hecha a modo de esas obras teatrales que igual tienen su intermedio para que agarres un respiro y vuelvas a la historia y se queda en lo más en lo más este el primer acto sí el final no este el intermedio te quedas así sin comer o sea bueno el intermedio es justamente cuando ella regresa tara y encuentra todo destruido y en el último acto se come unas zanahorias y llena llena de tierra pero ya no puede porque su estómago se cerró y le empieza a vomitar y dice juro juro por dios que ninguno de los míos volverá a pasar hambre así tenga que robar engañar es una frase totalmente es una película de desconcierto porque para muchos incluso actores que participaron dentro del elenco de la película era una trama como sin sentido no deja de ser bella fílmicamente visualmente por la fotografía por el vestuario fue la primer película que se que entró a los oscares y con la técnica de técnico olor entonces pues si es es histórica y también es muy bellas bueno me gusta mucho el paisaje el vestuario y claro este citar es divino no los encuadres al rostro que hacen de scarlet son sumamente hermosos así esos hojasos verdes y esos atardeceres no los atardeceres atardeceres sentara son sublimes como se pinta el cielo de rojo fuego con amarillo y exacto pero como dices o sea fue muy polémica pero bueno pues es una de las grandes películas de la historia de la cinematografía no se quedó para siempre y bueno la segunda parte es muy interesante porque justo en la primera vemos como detenerlo todo cae la derrota y esto y en la segunda bueno cómo se levanta con qué fuerza primero fue ya o sea primero el ser bonita después el tener dinero y después con con clark gable pues disfrutar no su parte como mujer también quería mencionar hay una escena justamente cuando ella sale y todo el pueblo está destruido y hay soldados por doquier el director que es víctor fleming quería contratar dos mil quinientos extras pero el sindicato de extras solamente él pudo conseguirle quinientos y todos los demás tuvieron que ser intercalados con muñecos para que se viera realmente muchísimos soldados heridos y así como eso pues esta película tiene muchos detalles cambiaron de director primero estaba dirigido bueno el productor que fue david no me acuerdo su apellido estaba este con un director y después tuvo ahí un malentendido también con red bot con el actor que interpretaba red botler y cambiaron de director entonces digamos que las filmaciones de esta película se postergaron hasta un año y ya cuando lograron tener el producto la verdad es que la misma compañía productora de warner brothers no no creía mucho como en en el proyecto de la película pensaban que iba a ser un rotundo fracaso este fue la película más cara de la historia incluso bueno tomando la inflación la inflación fue más cara que star wars y de ahí pues ya te das cuenta de que pues le invirtieron mucho y mucho tiempo mucho esfuerzo no y también del vestuario o sea es un trabajo increíble todos los carruajes los carruajes el arte no bueno es que sí o sea es una es una leyenda esta película y sí pero como te digo no la frase al final con la que cierra la película o sea también es de las que se han quedado en la historia ya a la posteridad a la posteridad de después de todo mañana ser otro día como diciendo siempre cada día es eso cada día que tenemos es una nueva oportunidad para ser mejor persona para ser mejor artista para amar a tus seres queridos para enamorarte para reír para cantar para bailar para todo no pero cada día es eso entonces esa frase pues también es memorable exacto así es vamos a pasar a la siguiente película un tranvía llamado deseo la verdad es que me impactó y fíjate no lo habías visto no lo había visto este la escuché de la sesión pasada que estuvimos aquí platicando y me quedé intrigada o sea dije porque le costó tanto trabajo el representar un papel de blanche no entonces la busqué la busqué la vi es una película en blanco y negro pero totalmente vi otra vivian ley te juro ni siquiera la reconocí y eso es lo mágico lo grandioso de ser actriz que tú puedas interpretar distintos personajes y te digan y dónde apareces en qué momento apareces claro que también en el teatro no es la magia de una buena actuación tan camaleónica exacto de verla de la niña mimada de scarlet ojara de la mujer más hermosa a blanche tubua que claro sigue siendo hermosa pero pues eso o sea blanche ya está en una época de decadencia físicamente digo no era muy grande pero para esas épocas ya acercándote a los 40 ya era como no manches no ya ya estás pasadita este entonces más aparte bueno o sea justo todo lo que ella vive a nivel psicológico que es una mujer y la mancuerna que hace con brandon se me hace se me hace increíble o sea digo aparte ser muy guapo ese actor me encanta esa frialdad con la que la recibe esa frialdad con la que interactúa y esa bestialidad de sus diálogos de no te creo que hayas perdido las tierras o sea desde cómo cuestiona la entrada la llegada de la hermana de su pareja porque están juntados dentro de la película un tranvía llamado deseo hay una escena que a mí me me marcó mucho cuando ella recibe a un muchachito que le trae el periódico y ese muchachito pues tiene una cara muy finita esto es un muchacho joven y ella se queda así como pasmada porque le recuerda todo este pasado que tú tú estás mencionando y resulta ser que ya cuando fue maestra pues tuvo una aventura con uno de sus estudiantes y de ahí pues le agarraron la obviamente la expulsaron de la escuela perdió su carrera profesional y se queda marcada no por la estigmatizada por la sociedad y tiene que huir y por eso es que llega con estela a esa vecindad a esa vecindad y pues lleva su baúl le dice oye este pero debes de tener aquí algo de valor y busca los papeles de las tierras busca joyas y no en realidad nada más se encuentra como pura sus vestidos puros vestidos puros disfraces puras cosas así como de niña claro y exacto pues es que lo que para ella son sus tesoros no porque los objetos tienen un valor sentimental esta barri por ejemplo si tiene un valor económico pero lo que realmente lo hace un tesoro pues es lo que simboliza entonces para blanche justamente tener sus tesoros de cuando fue su época máxima de belleza de glamour de riqueza de pues claro que son tesoros para ella no pues si entra como en esta catarsis bien interesante psicológica de ver la realidad que la rodea y su expectativa no como todas sus ilusiones todo pues se reducen a eso y con el nacimiento del bebé que está esperando su hermana pues entran también los conflictos existenciales de esos deseos reprimidos no de no ser madre de que ella nunca va a ser madre nunca va a ser madre y este también los los enojos que trae stanley en contra de ella porque ella pone música y hace cosas que le evocan el arte cosas claro es que stanley hay que hablar de eso porque justo es muy importante o sea también todos los simbolismos de esta película son impresionantes y el contexto y es una película muy fuerte muy que también fue censurada muchísimo porque stanley representa el papel de marlon brando guapísimo jovencito representa todo lo que lo que scarlet odiaba no la miseria la pobreza la bestialidad la mala educación el machismo o sea stanley es todo eso que ya no puede ver que no soporta porque aparte es un hombre violento explosivo que a la primera que lo contradicen borracho porque racho violento o sea es un bestia de verdad es una bestia él es un obrero el papel de stanley es un obrero literal que pues apenas y tienen para vivir él estela y él no pero él ama estela a su modo porque justo es un violento es un machista es un todo pero bueno ama estela a su modo pero entonces también por eso se confronta porque para stanley es también todo lo que odia lo que hay lo que alucina no la elegancia el glamour la delicadeza el romántico todo eso el romanticismo si scarlet es todo lo que blanche ahora esa confusión de nombre es la misma actriz esa confusión para mí es como entonces es eso se confrontan y pues se encuentran el agua y el aceite pero lo fuerte de lo que hay que hablar es justo eso de surge entre ellos una atracción fatal o sea una atracción desde desde el inicio en que blanche llega a la casa de su hermana o sea lo ve él se desviste sin pudor y todo porque él está en su casa no y él es el león el macho dominante y pues ahí todos se acomodan a lo que él dice y y blanchet dumois que pues viene de todo este de toda esta libertad además no y de la libertad sexual bueno que nos vamos enterando con el transcurrir de la película pues al verlo a él joven atractivo fuerte pues es como obviamente pues sí una tentación no le despierta el deseo le despierta el deseo y más porque exacto como dices ella ya pues estaba acostumbrada a tener una vida sexual muy activa como decimos se refugiaba en los hombres entonces desde ese momento hace clic lo que pasa en el transcurso de la película vemos que también es una relación amor odio o sea se odian se maltratan se pero en el fondo hay un deseo muy fuerte entre los dos una pasión muy fuerte entre los dos y al punto que él le pues sí le estropea cualquier tipo de relación que pueda tener porque uno de sus amigos se interesa en blanchet pero para casarse con ella para darle un papel dentro de su vida porque su madre ya está moribunda y le ha le ha pedido que por favor busque una esposa y él justamente está pensando en blanchet porque le cautiva su su romanticismo su delicadeza todo lo que lo que ha ha mostrado ser y o sea pues stanley estropea toda 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 esa posibilidad con comentándole a su amigo que el pasado de blanchet porque la investiga exacto y le estropea esa posibilidad no de ser feliz su única esperanza su rayito de luz para salir de de ahí de la que ella estaba y esa relación de entre su hermana el triángulo están exacto y entonces él exacto le quita toda oportunidad y y bueno es no vamos a hacer el el spoiler como siempre sí oigan el final pero véanla véanla es también una película clásica de pues sí de trágica de culto de culto película de culto ay pues ha sido todo un placer tenerte aquí en este espacio paulina paulina compártenos tus redes sociales cómo te podemos encontrar en instagram en facebook y dónde podemos encontrar tus películas claro que sí mis redes sociales son en facebook la fanpage es arroba paulina vega gar o paulina espacio vega con mayúsculas twitter e instagram arroba paulina vega actriz y tiktok paulina estoy en esta paulina vega gar y bueno mi mi programa abriendo el telón aquí en orbe todos los lunes a las 12 del día entrevisto actores es arroba abriendo el telón con paulina vega garza todo seguido y tengo mi canal de youtube que la verdad ya me voy a aplicar se los prometo tengo seis suscriptores tengo cinco vídeos más o menos igual que yo pero ya nos vamos a aplicar promesa aquí aquí se firma tenemos material y tengo muchos cortos y o sea tengo material para subir pero el tiempo a veces tiempo pero bueno pues es este en youtube me buscan como paulina vega y nada pues ahí pueden ver alguno de los cortometrajes que tengo pero más que nada en mis redes y ahí subo clips y cosas de lo que estoy haciendo recién terminé una serie web que se estrena en el 2023 sobre asesinos seriales hoy qué emoción pues mira vas a va como ya lo habíamos comentado en el primer programa vamos a hacer un ciclo de andrew hepburn y me encantaría que nos acompañarás también para comentar estas películas clásicas y acercarlas a las nuevas generaciones esto ha sido todo por hoy amigos muchas gracias por acompañarnos estamos en explorando ando no se pierdan el próximo lunes el siguiente programa hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!